Muy buenas noches, estimados oyentes de la astrología psicológica, en nuestro recorrido por los doce, por los veintidós arcanos, ¿no? Veintidós. Hemos tenido ya con María que hemos venido haciendo esta recolección de estos arquetipos para mostrarlos en su interacción con la astrología y demás. Hoy es nuestra décima sesión de estar hablando del tema. María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy contenta de estar aquí, como todos, cada quince días los jueves, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy queremos hacer un cierre con el tarot. Hoy tenemos las dos cartas de la torre y la estrella, pero vamos a recoger las últimas seis que nos faltan para hacer un cierre, para darle oportunidad a las siguientes sesiones que tengamos, de volver a nuestros temas astrológicos, ya con... Sí, está pasando demasiado, demasiado en el cielo. Hablábamos, ¿no? Antes de empezar la grabación con esta luna nueva que se acaba de hacer, oposición urano. Qué ganas de hablar de esos temas. Así que sí, me parece bien que le demos un cierre al tarot y volvamos a la cancha, digamos, astrológica. A ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el clima astrológico, no? A mí me gusta que los americanos tienen una frase y dicen, está sucediendo mucha astrología en este momento. Hay mucha astrología sucediendo, ¿no? Y tiene que ver tal cual, con estas configuraciones interesantísimas que están mostrándose en el cielo. Así que sí, a mí también me parece bien darle un cierre a esto del tarot, que es muy interesante, pero bueno, la verdad que la astrología es la astrología. Es mi otra pasión, querida. Obsesión, pasión, ya no sé cómo llamarlo yo. Lenguaje, no sé. La gente me dice, ¿sabes mucho astrología? Sí, pero no me pregunte de nada más. No sé mucho de este punto, pero porque es mi obsesión. Bueno, María, qué interesante con esta luna nueva, en una oposición partir prácticamente con Urano, hablar de esta carta de la torre, ¿no? Increíble, justo, justo, mira, nos cayó, ¿no? Porque tiene que ver tal cual, con la cuestión repentina, la caída de algo, pero totalmente, que puede ser totalmente inesperado muchas veces, ¿no? Sí, justito. Te contaba antes que se hizo acá en Buenos Aires la luna nueva, en el momento que se hizo, en donde yo vivo, hubo un derrumbe de un edificio en construcción, con varios heridos, pero fue hace el momento, y yo pensé, esto es bien una luna débil encima, porque está en Scorpio, una luna nueva, oposición, Urano, y donde todavía tenemos a Marte y Saturno participando, están un poquito lejos de Orbe, pero están participando, Marte se está acercando a la cuadratura con Saturno, así que tal cual, describe perfecto esta carta, donde en realidad esta es una carta que tiene que ver muchas veces con lo que pensamos, con lo que decimos y cómo las estructuras tienden a caerse de manera insólita o inesperada o repentina, y puede ser por un acontecimiento externo, que está aquí graficado por el rayo, o puede ser por un acontecimiento interno, directamente no hace falta que haya siempre una crisis externa, un accidente, una circunstancia, una noticia inesperada, sino que a veces es algo adentro nuestro se rompe, y uno dice me libero, y bueno, y esta es la torre, esta es una referencia al mito de Babel, donde había una cuestión así de orgullo de querer llegar tan alto como Dios, digamos, y bueno, caen, caen, y cuando caen, ¿qué pasa? Cuando empiezan a hablar de vuelta entre ellos, cada uno hablaba una lengua distinta, no se podían entender, y también eso tiene mucho que ver con esta carta, esa dificultad que tenemos a veces para entendernos desde el lenguaje, pero por otro lado vemos estas piedritas blancas y es también una posibilidad de reconstruir cuando todo se rompe, yo soy muy escorpiana, entonces a mí esta carta siempre me resulta esperanzadora, digo a veces no queda otra que romper con todo para construir de cero, digamos, ¿no? Así que bueno, aquí lo tenemos, aquí tenemos esta carta increíble con el ojo de Horus, que aparece mucho en las cartas de Crowley, esta cuestión del ojo de Horus, que es el ojo que todo lo ve, que ve más allá de lo que nosotros, de lo que nosotros podemos ver, entonces ahí también aparece la esperanza, porque uno dice qué catástrofe, qué catástrofe, y de golpe fue, 20 años más tarde uno dice menos mal que me pasó esa catástrofe, fue lo mejor que me podía pasar. Liberación, sí, es que yo pienso también que esta carta es una carta de libertad también, porque a veces estamos tan atados a unas construcciones y evitamos el conflicto, evitamos problemas para seguir conservando esa construcción que es tan dura de conservar, y un poco esta carta lo que está diciendo es, renuncia a ese proceso, deja que aparezca lo que tenga que aparecer para que haya una evolución en el proceso. Vos sabés que hay un poema de Rumi, y una de las frases que tiene es, simplemente sal, sé libre, y a veces son estas, es un poco lo que vos decís, estas prisiones, que la puerta está abierta, simplemente da un paso y sal, y creo que esta cuestión de la luna de hoy, esta lunación en la posición a Urano, y un poco como Urano está muy bien descrito por este rayo que arremete y las cuestiones caen, creo que tiene un poco que ver con esto, quizás esta es una posibilidad de liberarme de algo que yo venía sosteniendo y que me estaba asfixiando, ahogando, no me dejaba crecer, etcétera. Así que bueno, bienvenidas sean estas crisis, ¿no te parece? Sí, de acuerdo, también mi luna en escorpio, así como tú solo en escorpio, piensa siempre que en esos procesos de crisis, hay esperanza y evolución, y hay una, al creer en la vida vemos que esas situaciones que a veces vemos tan caóticas, podemos verlas de un modo más agradable y más conciliador, y ver esa oportunidad más bien que se está abriendo. Es una carta fuerte de todas maneras, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar tarot hace 26, no importa, hace cuántas décadas, me acuerdo que una persona me pidió que le tirara, preguntándome por el marido, pero no me comentó nada, y salió esta carta, y ella me comentó, mirá, ayer a mi marido lo pusieron preso, por una causa que más yo, no, donde es culpable, pero yo no me lo imaginaba, ella tenía un bebito recién nacido, me acuerdo que tuve un impacto muy fuerte, porque salía esta carta, estaba en pleno derrumbe, su matrimonio, su marido, todo su status cubo, ¿no? Pero había salido a la luz la verdad, ella estaba viviendo en un engaño. Así que bueno, el precio de la verdad es eso, ¿no? Que todo se derrumbe. Si sale al revés, ¿cómo la lees? Que ya pasó el momento de derrumbe, entonces ya es momento de reconstruir. Ahora estoy ahí, ¿no? Como estas mujeres en Berlín, después de la Segunda Guerra, que hicieron esta montaña de escombros. Bueno, vamos a reconstruir, ya llegamos al punto límite, ya está todo destruido, empecemos de cero. Así que es emocionante ir a Berlín y ver, uno dice, ¿por qué hay una montaña en Berlín? Y bueno, es una montaña de escombros, ¿no? Así que bueno, eso es también un poco esta carta, sería esa carta de la vuelta. Ya pasó la crisis, ya pasó, muchas veces yo he visto, me salía, cuando yo tiraba el tarot para clientes, me salía cuando ya había habido una pelea muy fuerte. Ya te peleaste, ¿sabés? Y ya salía dada vuelta. Además, tal vez el color amarillo del piso tiene que ver como con que lo que me trae una visión más solar es el aterrizar las cosas, ¿no? Porque también es la caída del piso. Sí, y aquí en esta predomina este color más bien marciano, ¿no? Bien rojo, bien. Bueno, y esta es una carta lindísima, la carta de la estrella, porque es una carta que tiene que ver con acuario, por supuesto, donde uno ve el aguatero, pero esta mujer está desnuda, eso es, está libre de prejuicios, es totalmente natural, y las estrellas siempre habían sido las guías de los marinos, los marineros, bueno, se guiaban a través de las estrellas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una carta que guía, pero de una manera bastante impersonal, no es, te cuida como te cuida tu mamá, ponete el suéter, comiste bien, cuidado, te vas a resfriar, no, es una cuestión más generalizada, más acuariana, pero tiene que ver con esta cuestión de guiar, de posibilidades, de proyectos, de abrir la ventana, la palabra que tiene que ver con esta carta justamente es ventana, viste, que a veces uno abre la ventana y aparece un mundo de posibilidades, y acá vuelve a repetirse en la carta de Crowley, esta imagen de los cristales, y los cristales siempre tienen que ver con la posibilidad de ver, porque es materia a través de la cual se puede ver, entonces tiene que ver con la claridad de conceptos, ¿no? Los cristales, porque es materia, pero es transparente, una cosa rara, ¿no? Y aquí los vemos, vemos esta entrega del aguatero, como esta cuestión de derramar, y sobre todo, otra vez aparece la mujer desnuda y el pelo, el pelo siempre cuando aparece este pelo largo, esto es una cuestión de poder, son como antenas de conexión, te acordás que en la carta del colgado teníamos el hombre sin pelo, ¿no? En la carta de Crowley, como que estaba desprovisto de su poder, no podía actuar, no tenía voluntad, así que eso es algo interesante, y es una carta que tiene que ver con abrir la ventana, con proyectar, con animarse a ir hacia la vida, es una linda carta para empezar un proyecto, y cuando está dada vuelta, bueno, quizás todavía haya que incubar un poquito más ese proyecto, vamos a cerrar un poco la ventana, a quitar un poco de posibilidades, y viste, dejar que pase un tiempo, quizás no sea el mejor momento, el proyecto necesita madurar, la coyuntura no es la ideal, entonces ahí vamos cerrando un poquito las posibilidades hasta que sea el momento adecuado, o hasta que estemos listos. sin duda la figura del Ecuador, pues muy acuariana, pero también las estrellas del cielo que regente Urano, que es el dios estrellado, también habla de mucha creatividad, ¿no? y mucha inspiración. la comunidad, el tema de, porque el sol brilla, es la estrella que brilla sola, y de noche vemos todas las demás estrellas, cuando el sol se va, nos podemos ver que hay muchos soles, millones de soles, entonces tiene que ver con esta cuestión comunitaria, del grupo, del proyecto grupal, de las cuestiones de ecología, sí, totalmente, sí, sí. María, que si puedes devolverte un momento a la anterior carta, y describir un poco más las imágenes de Crowley, que aparecen en... Me van a hacer ponerme los anteojos, yo no quería aparecer los anteojos, pero me los van a hacer, porque yo tengo mis notas de hace 25 años, que yo iba buscando en los diccionarios de símbolos, sobre todo usaba el de Chevalier, y estas son las notas que tengo. La torre representa al ego, hay una frase de Heráclito, que es, la armonía y manifiesta, es más importante que la manifiesta, entonces lo que puede ser un desastre, en este momento de mi vida quizás es algo que es positivo, por ejemplo, esa historia sufí, del hombre que tenía caballos, y resulta que el hijo va a domar uno de los caballos, y se rompe las piernas, y los vecinos le dicen, ay, qué mala suerte que tenés, tu hijo ahora no te va a poder ayudar con el trabajo, y a los dos días aparecen del ejército reclutando a todos los jóvenes para llevárselos a la guerra, y el chico no se va. En el momento de la caída fue un drama, y sin embargo había una armonía inmanifiesta que era más importante. A mí me gusta mucho esta frase de Heráclito, me da mucha paz, esta frase de Heráclito. Recibimos regalos a través de las pérdidas, y esta es una carta de curación a través de dejar atrás situaciones viejas. El ojo de Horus, que todo lo ve, ve lo que realmente es, representa un nivel más elevado de conciencia. La paloma, la vemos aquí, representa la compasión con uno mismo y con los demás. Ok. Qué más, qué más. Y la sublimación de los instintos. La serpiente representa la renovación. Bueno, por esto de que cambia de piel, ¿no? Y eso es todo. Tengo más cosas, pero me parece que va a ser mucho. Bueno, entonces volviendo a esta, esta no tengo justo, de esta no tengo, pero bueno, la carta es bastante fácil de ver. Aquí tenemos la estrella, aquí tenemos los cristales, la mujer desnuda, una cuestión así de global. Estas dos cartas dan una idea así de global, ¿no es cierto? Las estrellas, el mundo allá atrás. Sí, además es un poco como la imagen prometeica de Acuario, ¿no? Roba el fuego de los dioses, trae los seres humanos. Es un poco como la copa de arriba trayendo iluminación para regarla abajo, ¿no? Para entregarla a la tierra. Sí. Bueno, y volvemos un poquito para adelante. Y tenemos esta, esta es una carta súper interesante, ¿no? Yo me acuerdo cuando la vi, bueno, a mí te darás cuenta que todas me encantan, pero cuando la vi por primera vez pensé en que a veces hay lugares donde uno entra de manera especial. Por ejemplo, si vas a ir a ver a Barenboim, no entras a los gritos, comiendo comida que haga ruido, ¿no es cierto? O Argerich, vas con, te vestís, te vas a la peluquería, es una ocasión. O si por ejemplo sos religioso y vas a un templo o a una iglesia, no vas a estar en la misma actitud quizás chavacana que podrías estar hablando de fútbol con amigos, porque estás adentro de un lugar sagrado, ¿no? Entonces esta carta tiene un poco también que ver con la cuestión de los umbrales. Si vos te fijás, por ejemplo, las iglesias del medioevo, todas tienen gárgolas, y tienen gárgolas con formas caras monstruosas, porque uno no entra de cualquier modo a esa iglesia. Hay una, un recogimiento, o se exige, o idealmente, uno entra a un lugar sagrado de una, con una actitud distinta que cuando está en un lugar, más de todos los días. Y lo mismo cuando uno tiene que cruzar un umbral. Cuando uno necesita cruzar un umbral, que puede ser psicológico, bueno, tiene que atravesar muchos fantasmas. Hay muchos fantasmas, y a veces esta es una carta que tiene que ver con esos miedos que son inconscientes, porque es una carta de oscuridad, es la carta de la luna, es una carta que, donde no hay iluminación, digamos, ¿no? Entonces aquí es, todos esos miedos que son inconscientes, son traumas que quizás nosotros no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos, o lo decimos, o entramos en pánico. Me acuerdo una vez una chica que me decía que ella había vivido una situación, y pensaba que la había superado, pero cada vez que se enfrentaba a algo similar a esa situación, empezaba a transpirar y se empapaba. O fíjate, como el cuerpo reaccionaba a la emoción, ella desde la cabeza la tenía solucionada, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que atravesar ese umbral, hacer una terapia, tomar homeopatía. Entonces, esta es una carta que tiene que ver con eso, con el atravesar los umbrales, y con entrar del otro lado de una manera distinta, ¿no? Y es una carta que a veces tiene que ver con traumas, con drogadicciones, con fantasías destructivas, no es una carta positiva, sino más bien, es una carta que está hablando de cosas que no son muy positivas, y que nos atan, nos atan los complejos, nos atan las broncas, esas cosas no reconocidas que muchas veces rigen parte de nuestra vida, ¿no? Viste que a veces hay personas que tienen toda la mejor intención del mundo, pero sus emociones los pueden y terminan arruinando vínculos muy valiosos en su vida, porque no pueden controlar su violencia, porque no pueden controlar sus ganas de gritar, o qué sé yo, y no es que lo hacen, ellos quisieran no hacerlo, pero les sale, ¿no cierto? Entonces, bueno, ir a esa parte oscura para luego poder atravesar el umbral, pero puede ser un proceso muy incómodo, muy incómodo, porque hasta me puedo estar encontrando con partes mías que no son racionales, quizás es algo, un trauma de algo que arrastro que me pasó cuando tenía seis meses, y no es algo racional que yo lo puedo hablar, ponerlo en luz, y entonces es difícil esta carta. Es como emerge de las sombras, está emergiendo una situación inconsciente, en Marsella es un cangrejo, creo que en Kroll es como un escarabajo, tal vez, el escarabajo pelotero. Ahora te voy a comentar un poquito el escarabajo, pero también tiene que ver con esto de salir del mundo de las ilusiones, porque muchas veces nosotros vamos por la vida contándonos cuentos, y viste que, no, si yo podría ser el mejor arquitecto de Colombia, pero si ni siquiera terminaste la carrera, no, porque no quiero, pero yo podría. Viste que a veces tenemos esa cuestión de los cuentos que nos contamos, de las ilusiones, que son ilusiones, o me voy a casar, y voy a vivir un mundo feliz para siempre, y una vez que me case va a ser todo fácil, pavada, digamos, ¿no? Bueno, te leo un poquito lo que puse aquí. Esta palabra, la palabra que refiere a esta carta es Koff, que tiene que ver con el cerebelo, que es una parte nuestra totalmente instintiva. La luna menguante habla de pruebas finales, porque es la luna menguante, en la oscuridad se puede, luego de ilucidar el objetivo real. Es una luna que refiere a lo femenino, a lo secreto. En la carta de Crowley está Anubis, el dios egipcio de los muertos, que custodia el pasaje, y sostiene el símbolo de Mercurio y Plutón. Acá los vemos, fíjate, Mercurio y Plutón, que son los que tienen las llaves para entrar al otro, a la otra dimensión. El umbral es un umbral hacia lo desconocido, y los chacales están listos para abalanzarse sobre los que intentan traspasar ese pasaje con una actitud ignorante, como eso que yo te decía, de entrar a una iglesia a los gritos, escuchando música, mascando chicle, o goma de mascar, no, no es modo. Al pasar por el pasaje nos enfrentamos con nuestro inconsciente. El escarabajo, en la carta de Crowley, que es en Egipto, viste, se consideraba que sostenía el sol, habla de una nueva vida, de una conciencia más elevada. Con esta nueva vida, que acerca al sol, la oscuridad empieza a retroceder. Bueno, esta imagen de que la oscuridad retrocede en la medida que nosotros aumentamos la luz, no es cuestión de pelear contra la oscuridad, es cuestión de encender la luz, si en vez de decirle a la oscuridad, andate, andate, no, no, encendamos la luz, prendamos un fósforo, una vela, una linterna, bien. Damos la conciencia. Exacto. Las torres negras del terror y el espanto sin nombre. ¿Qué tal? Qué fuertes, ¿no? Bien. Aquí, precisamente, Pablo nos dice, efectivamente, la carta representa a Phobos y Neimos, que es el miedo y el terror, un poco como los ayudantes de Marte, ¿no? El terror y el espanto, decía yo acá, totalmente. Y las columnas representan el traspaso de un mundo al otro, de la noche de los sentidos al espíritu. Mirá qué lindo, ¿no? Tienes ahí una relación con Pisis, ¿verdad? Sí. Hay una relación con Pisis en el sentido, en el sentido de las ilusiones, de las evasiones, de las adicciones, de la dificultad para vivir en el mundo físico concreto, de hacerse cargo del cuerpo. Sí. Pisis puede ser un signo muy difícil, muy difícil, muy en astrología horaria, que no se usan como significadores los transpersonales, pero se los tiene en cuenta en la carta, se utiliza como un maléfico, se lo considera un maléfico. No hay estructuras sólidas, no hay sobre, no hay algo sólido sobre lo que pisar. Con esto no queremos decir que los personas nacidas en Pisis sean así, ¿no? Es la energía un poco. Bueno, es que todas las energías vibran de una manera o de otra, ¿no? Pueden ser creativas, compasivas, pero también pueden ser personas evasivas, ¿no es cierto? Es como todo, el escorpiano puede ser sumamente vengativo, o también puede ser una persona con una capacidad de transformación impresionante para, para él mismo y su entorno. Entonces todo depende de cómo. Y es que fíjate cómo tú, esto lo estás ahorita relacionando, ¿cómo entro a una iglesia con, con qué actitud entro, ¿sí? O cómo entro a una fiesta, o cómo entro a ese portal, ¿no? Fíjate cómo la casa 6 y 12, o ese eje, Virgo-Pisis, son como, yo diría que es como los pits en las carreras estas de Fórmula 1, en donde entra el carro a cambiarse las llantas porque empezó a llover, ¿sí? Buena imagen. Entonces es algo así como cuando te enfrentas a una nueva situación, Pisis y Virgo empiezan a generar unas rutinas de eso nuevo que está viniendo, como, como voy a incorporar esto nuevo y todos tenemos una casa 6 o Virgo en algún lado y un Pisis también. Claro, es que Pisis necesita Virgo, si no es como una especie de globo que se nos escapa, ¿no? En cambio Virgo es el ritual, el cuidado del cuerpo, vos fíjate que hay personas que son muy espirituales, o se sienten muy espirituales, pero reniegan de la vida cotidiana, son imposibles para convivir, y reniegan de la importancia del cuerpo, del cuidado del cuerpo, de la importancia de la tierra, y en cambio están las personas que, por ejemplo, también volviendo a, ya no Sufi, sino, no me acuerdo ahora, he leído tanto a lo largo de mi vida, entonces le decían a este sabio, este sabio había alcanzado la iluminación, entonces le decían, ¿cómo es alcanzar la iluminación? Bueno, antes de alcanzar la iluminación, yo me levantaba, cortaba leña, prendía el fuego, hacía la comida, y después de alcanzar la iluminación, yo me levanto, busco leña, hago fuego, y preparo la comida. O sea, es en una actitud, pero no necesitamos vivir en una especie de flotando en el aire, porque somos espirituales, viste. A mí eso siempre me llama la atención de la gente que es un poco gurú, y que habla así, y está en una postura, viste. Digo, no, no puedo creer que no se pelee con los hijos, estoy segura que a la tercera vez que tiene que levantar la toalla del piso, se enoja con los hijos. No sé si a vos te pasa, pero yo a la tercera vez que me dejan el cuchillo con manteca arriba de la mesada, bueno, en mi casa dejo de estar yo, y aparece el increíble Hulk, digamos. Somos humanos. Bueno, y esta carta es todo lo contrario, es la carta de la luz, es la carta del sol, es una carta que no tiene doblez, porque todo se ve. Vos, fíjate que por qué las mujeres después de los 50 queremos ir a comer con luz de velas, porque no queremos que se nos vean las arrugas. Si a vos te ponen al mediodía, abajo del, no es cierto, se ven todo, se ve todo, no queda nada escondido. Y entonces esta es una carta que tiene que ver con eso, con la sinceridad, con la apertura, con la falta de doblez, no hay nada tapado, nada escondido, todo es visible. Y el hecho de que haya niños que representan la inocencia, que estén bailando, que estén desnudos, no hay nada que esconder, que estén bailando, disfrutando, divirtiéndose, también nos habla de esa energía solar que infunde vida, que el corazón, el sol y el corazón tienen una relación simbólica por esto, no le pongo el corazón a la vida, estoy feliz, me siento bien, se abre, viste, cuando estamos angustiados y nos cierra acá, en cambio, cuando estamos felices, confiados, entregados, abiertos a la vida, se abre el pecho, ¿no? Donde está el corazón, el plexo solar, justamente. Así que esta es una carta que tiene que ver con eso, con la sinceridad, con la confianza. Es una carta preciosa, 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 es un día de esos días espléndidos, sin nubes, soleado. Es una actitud de jovialidad, de gusto, de juego, de confianza, de vitalidad, de no hay nada que esconder, nada, nada que esconder, ¿no? Es una maravilla esta carta. Cuando está da vuelta sigue siendo una carta tan positiva que sigue siendo una muy, muy buena carta. Quizás apareció alguna nubecita, está un poquito nublado, pero sigue siendo un día espléndido, digamos, ¿no? Sigue siendo una situación excelente. Esta es una carta que cuando sale es realmente, acá hay algo muy bueno, esta persona es sincera, es vital, tiene buenas intenciones, tiene fuerza para llevar esas intenciones adelante, es una persona que no va a mentir, me está mintiendo y sale esta carta, no, esta persona no puede mentir. Sí. Además, sí, además ahí hablas de un tema de lealtad que tiene que ver con lo solar, ¿no? Exactamente, 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 te voy a hablar lo que pongo aquí escrito sobre esta carta. Bueno, en esta carta de Crowley, fíjate como acá aparece el zodíaco, ¿no? Bueno, en esta carta de Crowley dice, las rosas representan el florecimiento de la conciencia. Acá vemos la rosa. La montaña, acá hay una montaña, ¿la ves? Esta montaña verde, que es el color de la fertilidad, que aspira a los cielos. Los niños representan lo masculino y lo femenino eternamente jóvenes, inocentes, libres de vergüenza. Tienen alas de mariposa, porque las alas de mariposa refieren a la transformación de oruga a mariposa. Bien. La rosa representa el amor puro. La regeneración que tiene el mismo origen que rocío. Yo no sabía, pero rocío y rosa, viste, el rocío humedece, no deja que el pasto se ponga amarillo. Bien. Los rosacruces, refiriéndonos también a esta carta, tienen que ver con los seres humanos evolucionados que manifiestan, se manifiestan en el mundo material, manifiestan los ideales más elevados del espíritu. Es una carta que refiere a un estado interno de perfección. Por supuesto que nosotros podemos aspirar a momentos de esto. No es euforia, no es euforia. Es alegría, es distinto. Muchas veces se confunde la euforia, la alegría, viste, el lugar más feliz del mundo es Disney, porque uno está los gritos con la adrenalina por acá tirándose por la montaña rusa. No, no es eso. Es otro tipo de alegría. Alegría del alma, del gozo del mismo presente. Los niños. Los niños, exacto. Me termina que se re bien. María, que si nos puedes decir un poco de la carta de la luna cayendo al revés. Bueno, la carta de la luna cayendo al revés es como más grave todavía. Es cuando uno ya está sometido, o por lo menos así la aprendí yo, ya hemos visto que no todo mundo maneja los reveses del mismo modo. Ya son, realmente pueden ser una persona que está muy angustiada, o una persona que está al borde de un brote, viste, una persona que está con temas de drogas, o que realmente está. En una neurosis, en una psicosis también, está algo emergiendo. Exacto. Es peor esta carta al revés que al derecho. Habla de ya un problema más grave. Quizás al derecho es estoy un poco angustiada, un poco bajoneada. Sin embargo, el derecho también está mostrando que algo está emergiendo y que algo necesita atención del inconsciente, algo urgente. Claro, conciencia para poder traspasar ese umbral, ¿no? Pero también es una carta, perdóname, también es una carta que puede ser una carta de imaginación. Imagínate si yo soy una persona que trabajo en publicidad y me sale esta carta, también puede ser eso, ¿no? Que estoy muy conectada con el inconsciente, que tengo mucha imaginación. La imaginación es una función lunar. Y de esta carta que me dice. En todo caso es un contenido inconsciente que sale a la luz. Lo inconsciente no necesariamente es negativo. Lo podemos leer como negativo porque precisamente nuestro consciente no lo acepta, por eso está en el inconsciente. Y el trabajo de transmutación precisamente que habla tanto el cangrejo como el escarabajo, habla de procesos de reestructuración y resignificación para darle otro matiz a esto que está saliendo. Totalmente, sí. Bueno, si te parece vamos a la siguiente. Y si sale también invertida el sol, sigue siendo una carta muy poderosa, muy buena. Pero es un poquito menos, ¿viste? Algo está un poquito, hay un poquito menos de vitalidad quizás, ¿sí? Algo no está tan perfecto, pero sigue siendo una muy muy buena situación. Preguntando la carta del diablo en el video anterior, la vimos en detalle, por si acaso te interesa Silvia, ahí en el canal encuentras el video de hace 15 días. Bueno, y esta es una carta en Crole y es muy distinta que Marsella, yo nunca entendí la de Crole y nadie, muy poca gente entiende la de Crole, pero vamos a mirar, vamos a mirar esta, la de la de Marsella. Y esta es una carta cuya palabra, la palabra que le toca es Shin, que quiere decir diente. Y es Deleuze, el filósofo Deleuze, el que tiene un libro que se llama Vacas sagradas. Y esta cuestión, ¿por qué vacas sagradas? Por esta función que tienen las vacas de rumiar. ¿Viste que una vaca corta un pedacito de pasto y uno dice, ¿cómo puede estar 20 minutos masticando ese pedacito de pasto? Y está rumiando, rumiando. Y tiene esta función de poder, a través de los dientes, despedazar esa comida, ese alimento. Y esta es una función también nuestra, una capacidad de, a veces, digerimos las cosas, tratamos de tragarnos las cosas sin digerir, pero mucho más interesante es digerir las experiencias. Y en esta carta nosotros vemos una tumba, es interesante que tenemos la mujer, el hombre y el niño. Vos sabés que es en griego que el lecho nupcial y tumba son palabras muy similares. Bueno, las mujeres se morían muchas veces en el parto, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión aquí de la muerte y la nueva vida. Y aquí están anunciando, aquí vemos el niño que sale de la tumba, hay una cuestión aquí con algo nuevo, una resurrección, algo que vuelve a nacer. Entonces cuando nosotros vemos esta carta, hay un proceso de, estamos en un proceso de renacer. Algo nuevo está por surgir. A veces me ha salido, cuando yo tiraba el tarot me salía en, no sé, bueno, ¿estás en juicio? Sí, justo, estoy justo en pleno juicio con mis cuñados, bueno, y salía esta carta. Pero otras veces es menos literal y tiene que ver con algo que está, está dando inicio, digamos, ¿no? La resurrección además. Claro, algo que pudimos digerir, masticar, digerir. Además los dientes, viste, que tienen esta cuestión de que salen dos veces. Salen los dientes de leche, que salen con mucho dolor, los niños tienen fiebre, lloran toda la noche, no sabemos qué les pasa y resulta que es que le están saliendo los dientes. Luego se les caen y salen otros dientes. Viste esta cuestión de, de, de re, de, de renacer a otra cosa. Y la mirada que le da Crowley es bastante distinta porque él se refiere a un dios, acá te lo voy a poner, él se refiere a este dios que es el dios Hadith. Y te leo un poquito, no vale la pena detenerse demasiado, pero dice, es el punto de vista del que experimenta la noche cielo estrellada, que es Nuit. Habla de la esfera de las emociones inconscientes, pero por otro lado, por otro lado, tiene que ver con el niño en la matriz, que está así, señalando sus labios en el gesto del silencio. Habla de un sol débil, del sol de invierno, que está desnudo, desprotegido, como este niño, sí, incluso este dios era famoso porque se lo invocaba cuando los niños estaban enfermos, es el dios del grano que germina, y luego es el dios que, así como el sol en invierno está débil y parece que va a desaparecer porque los días son muy cortos, luego vuelve a resucitar, que tiene toda esta correspondencia con la resurrección de Cristo. Así que bueno, sería como lo que yo estuve leyendo de Crowley, es que sería esto como el mito previo en el que luego se, no es mi especialidad para nada, ¿no? Pero el recuerdo que tengo es que es un mito previo en el cual está inspirado el tema de, del tema de la resurrección de Cristo, ¿no? Como una nueva vida, algo que muere para luego resucitar. Así que bueno, es una carta también de germinación, de cosas que que nacen y que, a mí me, esto es, este es el cielo estrellado, esto es Nuit. A mí me resulta mucho más clara esta carta, es la única de Marsella, yo prefiero por sobre la de Crowley, porque la de Crowley realmente me resulta un poco difícil, pero es una carta de ¿a qué signos o de cálce le asigna en Crowley? Bueno, tiene que ver con Capricornia también esta carta, esta carta tiene que ver con Capricornia, y también con el invierno. Y también con Scorpio, también con la cuestión de Scorpio, de de, viste, de poder transformar las cosas, o sea, se o sea con esos dos signos. Pues la fiesta era la del sol invictus, la del veintiuno, la del solsticio de invierno. Exactamente, el invierno. Porque era donde el sol ya empezaba a tener más horas de luz solar, de ahí en adelante, a partir del veintiuno de diciembre, ¿no? Entonces. Parecía que ya el día se acortaba, se acortaba, se acortaba, parecía que el día se estaba debilitado, frío, hambre, y luego empiezan a alargarse los días, totalmente. Es un simbolismo que aparece en todas las culturas. Y luego tenemos el último arcano, que es. La gloriosa. Claro, el mundo donde ya tenemos al andrógino, ¿no? Ya es una integración de las energías. Esta carta también tiene que ver con Saturno, porque nosotros tenemos en la mitología griega, por ejemplo, la edad de oro antes de los dioses del Olimpo, era la edad regida por Saturno, que era como algo cristalizado, digamos. Pero esto sería, está representando el final de la obra, la finalización de toda la obra o todo el recorrido representado por los arcanos. Por supuesto, tenemos a los cuatro signos fijos, aquí presentes, acá también los vemos, que también luego son los evangelistas, en el cristianismo, y la obra terminada, esta no es una mujer, tampoco es un hombre, es un andrógino. Aquí hay una unidad. Y entonces esto, esta carta está representando un momento de perfección, un momento donde ya llega a la culminación de algo. Cuando algo llegó a lo máximo que puede ser, que puede llegar, ¿no? Así que tiene que ver con eso, con ya está, ya esta obra ya está hecha, esta tarea ya está terminada, ya llegó a su perfección, ya llegó a su punto máximo. Y cuando está al revés, uno también podría decir, como consejo, por ejemplo, cuando está al revés, es, deja caer tan altas expectativas. No tengas tan altas expectativas. Ah, no, si no es perfecto, no. Viste, que a veces es, si no es, si no es como yo quería, todo como yo quería, entonces no lo hacemos. Ya no sirve. Ya no sirve, y me frustro, y esto no sirvió para nada. Exacto, entonces si saliera como consejo, podría ser así, bueno, no tengas tan altas expectativas, deja caer esas altas, esas expectativas de algo perfecto, ¿no? Porque eso, viste, a veces lo, lo perfecto es lo enemigo, lo posible. Así que tiene que ver con esto, esta carta. Acá tengo algunas notas. En la anterior, si está, si cae al revés, en la del juicio, si cae al revés también. Si cae al revés, el proceso es mucho más difícil, más lento, es un parto doloroso. Es un parto doloroso. En cambio, al revés, es un parto, los partos nunca son fáciles, pero hay partos peores que otros. Al revés, es con tiempo, con mucho tiempo, demoras, largo, doloroso, resistencias, muchas pruebas que superar, etcétera. Y de todas formas, esta es una carta muy esperanzadora, ¿no? O sea, si cae en una jugada donde estoy, en una jugada, no en una tiraja, donde estoy pensando en la dificultad que tengo, está diciendo, esto, esto va a renacer, esto va a salir adelante. Tenés que pasar por el proceso, masticar la situación, no es que va a desaparecer, va por obra de magia. Hay que, hay un proceso, hay una, hay que masticar, hay que procesar, hay que, ¿no? Dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo mental, quedarse con el problema para luego que puedan hacer otra cosa. Viste que esto nos pasa en la vida, ¿no? A veces necesitamos, estamos ante una encrucijada y de tanto pensar y de golpe a veces llegamos a resolverlo y otras veces no. También eso a veces hay paradojas en la vida que parecería que no logramos resolver por una cuestión claramente de nuestra limitación de la conciencia, pero, pero otras es, sí, bueno, es largo, pero finalmente logro entrar a una nueva etapa en mi vida gracias a que, bueno, parí esta situación, ¿no es cierto? Aquí hubo un nuevo nacimiento y esta carta que estábamos viendo recién es una carta, dice acá, de final de un ciclo de unión cósmica, de unión cósmica, es muy linda la imagen de Crowley, ¿no? Con esa gota, la gota, ¿no? De agua, porque la gota de agua es parte del mar, ¿no? Hay una unión ahí, la gota de agua es muy representativa de eso. El ojo de Horus, como aparece siempre, siempre, aquí está, otra vez, muy común que aparezcan las cartas de Crowley, el ojo de Horus que todo lo ve, que ve más allá de lo que es, de lo que a nosotros nos resulta evidente, dice, ojo de Horus, uno se ve a uno, pero también al universo, como son realmente más allá de las limitaciones. Esta es una carta de perfección, de superación de ciertas limitaciones. Muy bien, la persona desnuda habla de liberación. Ok, dice, la serpiente habla de la transformación, y el os, fíjate, ¿ves que tiene un os? Es para abrirse camino y ver claramente. Es lindísima esta carta. Ok. Los querubines están, que representan las funciones conscientes, están soplando para enviar el espíritu en las cuatro direcciones. Bueno. Silvia nos pregunta, ¿la carta del mundo es el cambio de ciclos? También podríamos decir. Podríamos pensar, sí. Se está cerrando a que, viste, ahora vamos a algo nuevo. Por ejemplo, un noviazgo, 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 vamos a casarnos, planeamos la boda, la fiesta, y ya está, nos casamos. Es como un momento perfecto, nos sacamos 20 fotos, y ahora empieza otra etapa. Y luego vamos a formar una familia, tenemos hijos, es otra etapa. Son, ¿no? Como, esto ya llegó a lo máximo que podía llegar, que era el momento de la boda, ahora viene transitar la convivencia, etcétera, etcétera. Ya dice, estas dos últimas cartas, que son la 20 y la 21, son muy interesantes analizarlas juntas para comprender lo que sucedió en nuestra civilización en el 20-21. Ah, luna. Sí, interesante. La analogía que hace allí. Y pues, sí. A veces he dicho que el 20-20 fue esta carta. El 20-20. Y esta, a través, esta carta dada vuelta, ¿no es cierto? Sí, la torre es que... Esta carta aplicaría lo que está en el G-20, que se están tratando, intentando hacer acuerdos de cambio climático. Es bien esta carta, ¿no? Que nosotros esperamos a... buena idea que tuvo, no sé quién fue, pero buena idea de esto de hablar. Esto también es muy del 20-20, la vacuna, no la vacuna, el virus, cómo se, cómo se transmite, o no, no sabemos, ¿no? Esta es una carta muy del 20-20, la falta de información del año pasado generó mucha angustia. Y así que está... Está emergiendo. Todo lo que emergió. A full, a full el año pasado. Así que bueno. Muy bien. Sin duda, y fíjate que como son precisamente cartas finales, finales de proceso finales de los arcanos mayores y demás, fíjate cómo desde el 20-20 que hemos tenido ese cierre de ciclos, Saturno-Plutón, Saturno-Júpiter, en Capricornio, estaban cerrando unos procesos, Júpiter-Saturno, que son las conjunciones de 20 años, y cerrando procesos de tierra entrando en aire. Y empieza otro. Es esta carta, bien, tal cual. Se cerró un ciclo y ahora empieza otro. Y ahora estamos viendo, nos falta tanto para que se cierre el ciclo de Saturno-Urano, ¿no es cierto? Todavía no llegamos a esta instancia. Todavía estamos en la cuadratura. No falta tanto. Pero el año pasado, tal cual como decís vos, empezó un nuevo ciclo de los cronocratores de Júpiter y Saturno. Y se cerró uno y empezó otro. Bueno, así que sí, tal cual, en los ciclos planetarios se ve muy bien. Bueno, hoy, con la luna nueva que se acaba de hacer, hasta antes de que se hiciera esa luna nueva, era un ser de ciclo que había empezado hace un mes con la luna nueva anterior, en Libra. Y ahora empieza algo nuevo. Y además es que esta luna nueva que está marcando una pauta muy interesante porque Urano tiene un ciclo de siete años por signo, ¿sí? Y Urano, desde el 2018-19, entró en Tauro, pero ahora está en su segundo decanato, en el decanato más sólido del signo, como tal, donde tiene más energía. Y allí la luna nueva está iluminando esa zona de Urano, haciendo una oposición exacta. Entonces, sin duda, esta luna está marcando unas pautas y unas semillas, que vamos a ver. El resultado, pues, por el ciclo metónico que tú nos hablabas, en 18 meses, hacia adelante. En realidad, por el ciclo metónico, a los 90 días antes y después, incluso se ven cosas que tienen que ver con la lunación, sobre todo cuando es una lunación que tocó un ángulo, muy cerca a una cúspida de un ángulo o un planeta. Pero luego, a los nueve meses, los nueve meses, se va a hacer una luna creciente, también en el grado 12 de Scorpio. Dentro de nueve meses, si uno mira las efemérides y busca el día tres, el día cuatro, tres, cuatro, cinco, dentro de nueve meses, van a ver que la luna también va a estar en el grado 12 de Scorpio, 12, 13. Y luego, en 18 meses, ahí en esos nueve meses, vamos a ver qué fue lo que nació con esta luna nueva. Y a los 18 meses es cuando ya se hace una luna llena, se va a hacer en mayo una luna llena en el grado 12 de Scorpio. Y eso va a ser una, te estoy hablando de mayo del 23, ¿no es cierto? Eso es como ya sí, puedo ver bien, ya es la culminación de esto que había empezado en noviembre del 21, y ahí está, ¿no? Como, bueno, lo puedo ver en toda su luz, todo su esplendor, qué fue lo que nació allí. Y bueno, esos son momentos también de decisiones, sobre todo la de los nueve meses, con el cuarto creciente, porque es una cuadratura que se va a hacer entre la luna en Scorpio, y el sol en ese momento va a estar transitando a 90 grados de la luna, y son momentos de mucha acción las cuadraturas, ¿no? Uno dice, bueno, esto que nació, ¿qué hago? Nació una relación. Salí con la luna nueva, salí con un chico, lo conocí, me gustó, empezamos a salir nueve meses más tarde, es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir juntos o dejamos de vernos? ¿No? Así que bueno, es interesante, el ciclo metónico, estoy ahí en tratativas con Robin Ray, que es la mayor promulgadora de este método, porque ella tiene un librito, que ella edita un libro, y yo quiero que lo edite en castellano, en español, para, bueno, para nosotros, que estamos aquí, que también existimos, los de habla hispana, y así que estoy en tratativas de hacer una, de entrevistarla y hacer traducción simultánea, o yo ir traduciendo las cosas como para que también la gente tenga acceso a poder comprar ese libro, que ella lo podría editar en castellano, sin ningún problema, lo podría publicar en español, así que bueno, ahí estamos, pero sí, el ciclo metónico es una maravilla. María hizo toda una exposición en el congreso de este año del ciclo metónico, sin embargo, me encantaría para nuestro próximo live, de pronto, en que vamos a tener precisamente luna llena de eclipse y demás, poder hablar un poco, volver a tocar el tema un poco del ciclo metónico y abordarlo. Sí, 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 me parece una muy buena idea, podríamos hablar del ciclo metónico, totalmente, totalmente, sí, 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 y voy a tratar de, espero de acá 15 días poder, hoy justo tuve una reunión con ella, pero está muy ocupada, poder tener esta charla, esta entrevista con Ray, y también podríamos luego comentar sobre eso, ¿no? Porque es interesante, es una persona que ella con este método, a todas las presidencias ha acertado, así los pronósticos de presidencias, de todo, todo acertado, y ella usa este método. Es tan sencillo, es sencillo, y precisamente por eso, qué rico hablar un poco dentro de 15 días de este tema. Me encanta la idea, lo voy a notar para acordarme, sí, me encanta, me encanta, incluso podemos compartir algunas láminas de la presentación que hice a principio de este año. Maravilloso, y es que fijémonos, como estamos hoy, precisamente en Luna Nueva, estas semanas, esta semana que viene, o el mismo día de hoy, o esta semana anterior, han pasado una serie de eventos, de pronto no tan gustosos, de pronto que nos sorprenden, algo que no estábamos pensando, porque con Urano es como que nos cae un rayo, o una respuesta grosera de alguien, o una situación que empiezo yo a planear una semilla, que va a tener, por ese ciclo metónico, nueve meses de ver de qué va, y 18 meses de una creación concreta de ese proceso. Entonces, hoy que estamos en Luna Nueva, pues, miremos, sintamos un poco esa energía de que nos disgustó, con que no nos sentimos cómodos, que me está poniendo en evidencia la vida. Sí, sobre todo si esta Luna se está haciendo, si uno tuviera un planeta en su cuarta natal, en el grado 10, 11, 12, 13, 14, de un signo fijo, Scorpio, Tauro, Leo, Acuario, esta lunación de hoy, está afectando eso. Siempre son más fuertes las conjunciones, a mí se me hizo arriba del sol. Así que, bueno, en nueve meses te contaré. Porque tenemos que felicitar a María Ola, aquel que estuvo de cumpleaños ayer. Bueno, María, pues, como siempre, deliciosa esta interacción. Muchas gracias por tu tiempo, por tus análisis. Bueno, nos vemos en 15 días con ciclo metónico. Nos vemos en 15 días, entonces. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias por su atención. Chao. Ah, mira, salió. Ah, tienes ahí grabando. Perdón, no puedo dejar de grabar, no sé qué me pasa. Acá. Perdón, no puedo dejar de grabar. Perdón, no puedo dejar de grabar. Gracias.